Bueno, buenos días entonces. Tengo el agrado de darles la bienvenida a la comisión número 32 ya del octavo coloquio internacional de investigadores en diseño. Este es el sexto día de este coloquio, 2023. Y el coloquio les cuento que es un espacio de la Semana Internacional del Diseño, hasta la segunda semana, tuvimos una semana virtual hace dos semanas, ahora lo estamos haciendo en este formato híbrido, y está organizado por Instituto de Investigación en Diseño de nuestra universidad, y se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde el 2016, por eso es el octavo. En esta ocasión se desarrolla en 36 comisiones, donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos que se han publicado en la serie Cuadernos, y lo estamos realizando con más de 500 investigadores y académicos y académicas de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinan y realizan en forma colaborativa con más de 30 instituciones de 11 países, particularmente. Y bueno, en particular, hoy en esta comisión, le paso la palabra al arquitecto de UBA y maestrando de nuestra casa, el jurado, que es el coordinador del presente proyecto, que es el número 6.6 de la línea número 6 del Instituto de Investigación en Diseño, que presenta el proyecto de investigación con el nombre Imagen y Memoria, el primero que coordina Miguel, y esperemos que no sea el último, porque es un honor tenerlo, cuyos resultados fueron publicados en esta ocasión en el número 199 de la serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que también se presenta en esta ocasión, y les comento que en breve el moderador de esta sala nos lo va a compartir el link para verlo online, completo, para que puedan leer, y a su vez ya se encuentra también en formato papel, si hubiera algún interesado, después lo coordina. Miguel, toda tuya la comisión, un gusto. Muchas gracias Alejo, bienvenidos a todas y todos, les agradezco que estén en este momento. Yo les voy a proponer un método de exposición, tenemos un poco limitado el tiempo, más allá de lo que le había prometido, porque, bueno, un investigador me había prometido un videíto de unos minutos y tiene 12 minutos, así que bueno, pero lo vamos a poder hacer bien. Esta comisión presenta repensar las relaciones entre imagen y memoria desde el arte, la comunicación, la arquitectura y el diseño, que es el contenido del cuaderno 199, como bien dijo Alejo. Son los resultados del proyecto 6.6, que lleva el mismo nombre, y que se realizan entre la Universidad de Palermo, junto a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, y el Cuerpo Académico de Imagen y Memoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les voy a proponer hacer una pequeña introducción sobre la temática esta que voy a llevar a cabo, y después, si no tiene problema Franco Chimento, vamos a empezar con él, con una silla, una identidad, la silla de la playa Bristol de Mar del Plata. Seguiremos con la mirada performativa de Cecilia Ballina, luego diseños, señales en contexto de amnesia medial de Enrique Longinotti, narrar desde las imágenes del arte Mendoza 2001, aportes y proyecciones sobre los registros visuales de María del Rosario Zavala. El rol de las imágenes en la investigación de la memoria espacial cinematográfica de Pablo T. Sorieri, Sonia Saciain y Laura Gómez Gauna. La resignificación del patrimonio arquitectónico para la construcción de una memoria urbana, que presentaré yo. Y por último, lo vamos a dejar a Jorge Gaito, que me pidió entrar más tarde, y yo lo había previsto como primer para comienzo, pero de todos modos creo que vamos a andar bien, si este orden le satisface a los expositores. Al final, haremos, si tenemos tiempo, un pequeño resumen de aquellos autores que no están en esta reunión. Leeremos el pequeño resumen y la presentación de Héctor Bolaño de Miguel sobre fijar en ámbar el pasado, algunas reflexiones sobre la imagen, los traumas y los lugares de la memoria del holocausto del siglo XX. Esta publicación parte de una aproximación interdisciplinaria para constituir este cuaderno del Centro de Estudios y Diseño de Comunicación de la Universidad de Palermo, que como dije fue producida en la colaboración con el Cuerpo Académico de Comunicación y Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, junto al Cuerpo Académico de Imagen y Memoria de la Menemérita Universidad Autónoma de Puebla, ambos equipos mexicanos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. La publicación pretende analizar las múltiples relaciones que se establecen entre la memoria y la imagen en el campo cultural, social y político. Para eso se proponen diferentes miradas, justamente desde el arte, la comunicación, la arquitectura y el diseño, lo cual hace que los nueve trabajos que se publican en este cuaderno se organizen en cuatro campos temáticos, el diseño, arte, cine y arquitectura. Estas áreas no constituyen categorías estrictas ni definitivas, dado que muchos de los artículos aquí publicados no resisten a un encasillamiento tan estricto, como decíamos. Sin embargo, a los fines organizativos se ha hecho la organización en estos cuatro ejes. Los resultados de este proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la línea de investigación número 6, diálogos, convergencias e intersecciones, proyectos, prácticas y producciones interdisciplinarias. La línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2015 entre la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y otras universidades americanas. Si todo el contenido está en el link que les pasaremos y si no, en el sitio de la Universidad de Palermo, tanto estas charlas van a estar registradas como el contenido del cuaderno 199. Si te parece bien, yo les voy a hacer al comienzo de cada presentación una pequeña síntesis, voy a leer el resumen que nos mandaron de cada presentación y presentar a cada uno de los participantes. Si te parece bien, Franco Chimento, empezaríamos con el tuyo. ¿Estás preparado? Si quieres compartir imágenes, tienes la posibilidad de compartirlo abajo con la flecha que dice compartir pantalla. Ahí estoy pidiendo a Miguel que le dé el permiso para compartir. Sí, sería importante que todos tuvieran el permiso. No deja habilitar el micrófono ni cámara, dice en este momento Franco. Ahí avisa a los moderadores, pero no sé por qué no lo... Bueno. Ahí me dice que... Ahí va. A ver, ahí. Me parece que ahí. Ahí está, Franco. ¿Cómo estás? Ahí estás. ¿Cómo estás? Franco, bueno, vos vas a presentar una silla, una identidad, la silla de la playa Bristol de Mar del Plata. Franco Chimento, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional del Noroeste, de ambos instituciones argentinas. La silla Bristol ha ido desapareciendo de las costas de Mar del Plata, siendo reemplazada por el plástico. A pesar de ello, persiste en el imaginario colectivo de una generación que la añora. Este artículo examina los lazos históricos y simbólicos de la silla con la ciudad, así como su transformación en un objeto icónico, y analiza la exposición Me Siento en Mar del, que buscó reflexionar sobre la construcción de la identidad y el proceso de diseño alrededor de ese objeto. La silla ejemplifica así los desafíos actuales del diseño frente a la producción excesiva, el descarte y la falta de conexión emocional. Adelante, Franco. Bueno, muchas gracias Miguel. Alejo a la Universidad de Palermo nuevamente por la invitación de participar. Bueno, básicamente como comentaba Miguel, un poco la idea general del artículo era revisar un poco la historia de este objeto. Yo soy marplatense, si bien hace ya un tiempo que vivo en Buenos Aires, y particularmente la historia de la silla ha tenido un par de momentos interesantes, en los últimos años particularmente. Un poco la intención del artículo tenía que ver con hacer un poco una recopilación, una revisión bibliográfica, una revisión documental sobre la historia de este objeto, para comprender un poco la silla Bristol. en realidad es un objeto que tiene casi 100 años, o un poco más de 100 años en realidad, en uso en las costas de Mar del Plata, se ha convertido en este objeto tan representativo y tan icónico, y sin embargo se desconoce la autoría, el origen, de dónde termina de surgir este objeto. De esa manera, con este puntapié, en el artículo, básicamente lo que hago es abordar la historia del objeto en tres momentos, en particular aquel origen incierto, de las primeras experiencias de desarrollo urbanístico de la ciudad de Mar del Plata, las primeras transformaciones del espacio de la Rambla, y sus vínculos, de alguna manera, con ciertas corrientes y producciones europeas, que tienen como esa vertiente estilística relacionada a la producción de diseño a partir del mimbre. Entonces, en el artículo se hace un doble análisis, o un análisis en paralelo, en revisión bibliográfica y análisis fotográfico-documental, en donde voy a hacer un recorrido sobre algunas de las primeras empresas de mimbre, revisión de sus catálogos, los que se han podido digitalizar, y un estudio comparativo entre modelos, de cómo han sido las influencias en este objeto. Luego, hay una segunda etapa, también vinculada a la transformación simbólica en torno a este objeto, que de alguna manera termina anclando esa memoria de la infancia de mucha gente, que está en relación a esta silla como objeto popular, como objeto de esa experiencia, de lo que significa la playa de la costa atlántica. En ese sentido, se analizan justamente cómo empieza a surgir, de manera más profesional, si se quiere, los primeros talleres de mimbrería, en la ciudad de Mar del Plata, y cómo esto, dirigido particularmente por dos familias, se desarrolla por casi medio siglo. Un poco también se analizan los embates del tiempo y las dificultades, las ventajas que tuvo tecnológicamente, y en términos proyectuales y de diseño, la silla en su momento, y cómo, ya llegado a los años 90, en una tercera etapa, y con la aparición de la silla monoblock y la producción de plástico, de ciencia de plástico, este objeto empieza como a desaparecer, y aparentemente como parece una especie de carencia, cuando el objeto desaparece, rápidamente, casi que los marplateses en general, salen a decir, bueno, acá está sucediendo algo, que estamos perdiendo una parte importante de lo que somos, en términos de la imagen de nuestra ciudad, de la identidad de nuestra ciudad, de la cultura material. En ese sentido, empiezan a aparecer varias reinterpretaciones, o inspiraciones de diseño a partir de este objeto, hago un análisis de algunos casos, particularmente del estudio de La Feliz, que arranca con algunas transformaciones de proyectos realizados por Patricio Liscletti y Federico Churua, y más recientemente, y probablemente el caso que está más en boca ahora, es el de Pascano y Santiago Rolón, que hacen una reversión de esta silla, Pascano justamente es nieta de uno de los primeros mimbros, o sea, de uno de los mimbreros que hacen una de las primeras casas de gran producción de mimbre de esta silla. Entonces, hay una especie de lazo emocional, vínculo familiar en la producción de este objeto. En ese recorrido, lo pongo un poco como el marco, también para abordar una exposición que realizamos el año pasado junto a Max Rompo y Ana Clara Chimento, que justamente quería jugar en torno a cómo ese origen incierto y esa impredictibilidad de la permanencia de los objetos en el tiempo, puede llevar a pensar en la reflexión histórica como formas también de repensarnos como comunidad y como identidad local. Me queda un minuto. Y básicamente, en esa exposición que realizamos el año pasado, un poco jugamos con la idea del origen, con la idea de la experimentación, y qué hubiese pasado si la silla hubiera tenido otras transformaciones, otros cambios, otros devenires, de alguna manera. Así que, a grandes rasgos, el artículo busca un poco plasmar la historia general de la silla, comprender cómo esa silla se ha transformado a lo largo del tiempo, cómo influye en la identidad local, y cómo podemos un poco trabajar a partir de nuestra cultura material para seguir explorando el diseño desde lo local. Así que, sería por eso. Gracias. Gracias, Franco, por lo claro y por lo corto. Se empieza a agradecer acá la brevedad, pero vamos bien, vamos bien. Perfecto. Cecilia, vos estás por aquí, estás preparada. Vamos a continuar con Cecilia Ballina, si estás ahí. Estoy acá. ¿La vemos o no? Ahí estás. ¿Cómo estás, Cecilia? Un gusto tenerte. Vamos a ver la mirada performativa del artículo de Cecilia Ballina de la Universidad Nacional de Rosario y de Flaxo, Argentina. El artículo de Cecilia Ballina aborda la productividad de las categorías de agencia, presencia, visualidad y acto de ver en torno a la construcción de una mirada que se proponga transformar el estatuto de lo visible. Siguiendo este enfoque, se retoman contribuciones de referentes del campo de los estudios visuales y de George D. D. Uberman, un autor que ha realizado importantes aportes para renovar la crítica de las imágenes. En diálogo con estas perspectivas y desde un punto de vista situado en el presente, nos preguntamos cómo construir una mirada que interpele las imágenes y, en el mismo movimiento, se deje interpelar por ellas. A partir de allí, desplegaremos algunos ejemplos desarrollados en el mapa de marcas de memoria y el mapa de señalética de memoria desarrollados por la Dirección de Derechos Humanos y memoria de la Municipalidad de Rosario, Argentina. Adelante, Cecilia. Gracias, Miguel. Muchas gracias. ¿Cuántos minutos son al final? Más o menos diez, vamos a decir. Doce. Doce, más o menos. Bueno, muchas gracias a Miguel porque tuvo mucha paciencia en todo este proceso y a la Universidad de Palermo y al encuentro porque la verdad que es como una muestra de la interdisciplinariedad que estamos tratando de pensar alrededor de las imágenes. Yo, para no reproducir tanto la lógica del trabajo de investigación del artículo que ahora lo voy a comentar, lo que quiero un poco es contar que este cruce es una combinación de mi trabajo de investigación, de mi tesis, de... Seguimos entonces. Tienes unos minutos más. ¿Está bien? Bueno, entonces yo lo que me propuse es combinar mi trabajo de investigación de la crítica de las imágenes y yo trabajo también en gestión cultural, estoy ahora en la dirección de derechos humanos de la Municipalidad de Rosario y ahí desarrollamos un mapa, un trabajo de campo que fue durante la pandemia. Hicimos un trabajo de campo sobre... A partir de un Google Maps donde puntualizamos más de 250 ítems en la ciudad. les puedo compartir pantalla, voy a probar. A partir de este trabajo nosotros fue que creamos... Compartir. ¿Se comparte? Todavía no. no me está compartiendo. Para no perder tiempo lo dejo. No, no, pero probalo, probalo, estamos bien de tiempo. Sí. A ver, porque yo quiero compartir desde acá. ¿Qué formato lo tenés? A ver, ahora. No me aparece mi compu acá. ¿No tenés abajo el menú con el botoncito, con el cuadradito verde que dice compartir pantalla? Sí, sí. Y ahí tiene que aparecer todas tus pantallas. Si lo tenés abierto el archivo. No, está funcionando. Bueno, vamos a dejar así. Les cuento. Es un mapa de... En el artículo hay links, en el artículo que yo puse una serie de links que llevan a los mapas. Hay dos mapas que construimos. Uno tiene que ver con un trabajo de campo donde señalizamos... Continuar. Salen cosas raros. Donde señalizamos distintos ítems, memorias políticas, sociales, culturales de la ciudad. Y a partir de eso nosotros creamos un programa de señalética de marcas de memoria donde hicimos un trabajo con el área de planeamiento de la ciudad. O sea, donde se hace toda la señalización urbana de la ciudad para crear una señalética de memoria específica. Esa señalética de memoria va tomando distintos ítems, distintos hechos de memoria de la ciudad y trabajando en archivos, en la hemeroteca, en distintos fondos públicos y privados construir un archivo visual. sobre todo en estos días me interesa compartir un ejemplo que es en la ciudad de Rosario hay una plaza que se llama Plaza de los Pueblos Originarios a partir de este trabajo a partir de una mirada performativa es justamente la idea de cómo construir una mirada que pueda interpelar estas imágenes precarias que se nos presentan y poder darle una dimensión temporal, un espesor temporal. allí esta señalética marcaba un nombre que era Plaza de los Pueblos Originarios. Nos pusimos a investigar y encontramos que esa plaza se había llamado antes Plaza Conquista del Desierto en el año 1979 cuando fueron los festejos por el centenario que hizo Vivela y la dictadura civomilitar en varias ciudades del país se hicieron homenajes también. Aquí en Rosario una plaza fue llamada Plaza Campaña del Desierto nosotros encontramos las fotos de ese acto y a partir de eso también construimos un archivo visual que nos permitió darle un espesor temporal a esas imágenes para poder darle una nueva dimensión a ese nombre que había sido puesto pero que tenía detrás toda esta historia. Esa señalética cuenta ahora que está instalada en la Plaza de los Pueblos Originarios esa señalética tiene un texto cuyo sentido y cuyo objetivo es darle una textualidad una nueva elegibilidad al espacio público de la ciudad o sea politizar algunas zonas de la ciudad que bueno aparecen con estos nombres que no cargan esta memoria colectiva o sea la señalética urbana de la ciudad tiene nombres que han pasado en el tiempo y han construido a partir de la memoria colectiva todos sabemos quién fue San Martín más o menos Belgrano o Perón pero hay nombres que tienen que ver con la historia más reciente como por ejemplo todas las disputas por la memoria que han sucedido después en la dictadura militar y en la post dictadura como tienen que ver esto de la construcción de los pueblos originarios que es lo que estamos viendo hoy con lo que pasa con la estatua de roca en Bariloche bueno esto por ejemplo aquí hemos podido hacer este proceso de recuperación de la memoria histórica a partir de una imagen trabajada en los archivos que tiene un correlato en la señal ético urbana de la ciudad todo esto tiene una sistematización en un mapa digital que está en la web de la municipalidad que no es de tan fácil acceso pero nosotros también luchamos por darle esa visibilidad donde vamos geolocalizando todas estas marcas que vamos haciendo es interesante remarcar que a partir de esto así como el ejemplo de la plaza de los pueblos originarios hemos encontrado a partir de otras imágenes que es lo que yo trabajo en el artículo de modo teórico trabajadas como desde una mirada que busca interpelar estas superficies que aparecen a primera vista como precarias frágiles o desechadas por ejemplo en la facultad de humanidades de Rosario en el año 84 cuando se recuperó la democracia y hay nuevas autoridades en la universidad se pinta una inscripción en la facultad dicen los romanos hacen un desierto y lo llaman paz que fue una una leyenda que habían publicado un grupo de profesores echados por la dictadura del 66 esa pintada que nadie sabía de dónde había salido cuando los estudiantes no sabían bueno nosotros reconstruimos encontramos la solicitada y eso también fue una especie de construcción de un archivo visual que viene a darle una nueva elegibilidad a distintas inscripciones marcas con distintos niveles de sistematicidad que hay en la ciudad pueden ser murales pintadas nombres que aparecen en las señaléticas y que no se sabe por qué aparecieron allí como por ejemplo calles que llevan nombres de anarquistas asesinados en distintos momentos de la década del 20 o del 30 del siglo XX bueno hemos podido reconstruir esta historia de estos nombres que aparecen en la ciudad a partir de este nuevo sistema de señalización que es el mapa de señalética de marcas de memoria es un mapa que también ha creado distintas nuevas disputas por el sentido en la ciudad justamente con lo que tiene que ver con cuántas marcas es posible poner pero con esto cierro nosotros trabajamos sobre un concepto que tiene que ver con la creación de un nuevo patrimonio ético nosotros no somos un organismo de historia que va y coloca una marca allí donde hay un hecho histórico sino que trabajamos sobre una capa que tiene que ver con cuál es el legado ético que han tenido distintas luchas políticas sociales y culturales para generar distintas intervenciones colectivas donde participan distintos actores por ejemplo hemos hecho también ahora algo que tiene que ver con el genocidio cultural y la quema de libros que hizo la dictadura también acá en una experiencia colectiva que se llamó la biblioteca Vigil donde se quemaron 80.000 libros de la editorial bueno esto que nunca había sido señalizado en el barrio hace un mes nosotros pusimos esta señalética en la esquina donde se quemaron estos 80.000 libros esa historia que estaba contada en los libros no estaba en el espacio público entonces esta transmisión de esta historia política se puede hacer a partir de un cruce entre una mirada que indaga en el espacio y cruza con una temporalidad que va más allá del puro presente esa es un poco a grandes rasgos la mirada performativa ese es el título del artículo y me interesaba mucho transmitir el proyecto porque me parece que es un proyecto la verdad que para extender a otras ciudades de nuestro país como por ejemplo lo que está pasando en Mariloche sería muy interesante que otros municipios pudieran acercarse a esta experiencia así que bueno muchas gracias gracias Cecilia muy interesante la experiencia que contás voy a tener que ir a Rosario a verlo pero me parece también muy interesante el artículo como siempre las cosas interesantes le falta suficiente tiempo ahora vamos a ver vamos a escuchar a Enrique Longinotti si está por ahí con diseño señales en contexto de amnesia Enrique Longinotti Universidad Nacional de Buenos Aires Universidad Porcuato de Itela ambas argentinas Longinotti dice que la imagen es el lugar de la memoria a partir de las prácticas del mundo clásico y sus reinvenciones reasentistas y barrocas se postuló un vínculo físico y simbólico entre la preservación de una presencia un presente mental afectivo y político y su mise en image su señalización a través de la imagen como monumento la expansión a escala mundial de las prácticas periodísticas y publicitarias ha sustituido al poder de la imagen en relación con los mensajes y su eficacia comunicativa la pregnance de lo visual brota definitivamente del diseño y establece el paradigma que rige nuestra semiósfera nos comunicamos a través de imágenes estamos hechos de imágenes somos imágenes nuestros recuerdos se multiplican a medida que se multiplican los momentos que registramos y que paradójicamente olvidamos en los infinitesimales comunicacionales de las redes sociales ¿qué hace que una imagen sea o pueda ser memorable y nos recuerde algo hoy? ¿se te ocurre un diseño de la memoria? Enrique Hola ¿qué tal? Bueno ahí el sete hay un diseño de la memoria el sete ocurre apareció como una una interpelación a un tú que no está mal tampoco voy a ver si puedo compartir pantalla yo lo que preparé es una algunas palabras claves algunas imágenes que tienen que ver con el caso del artículo el artículo que escribí por la cordialísima invitación de Miguel le agradezco muchísimo su invitación personal a escribir para estos cuadernos y a la Universidad de Palermo también por supuesto a todos los que organizan este este trabajo tiene como dos componentes un componente más teórico tratando de conectar reflexiones en torno a los actos de imagen y su correspondencia con el diseño y un caso en particular que un poco ejemplifica esto de una de un proyecto que se desarrolló en el 2017 que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires bueno voy a ver si puedo compartir me dicen si esto está sucediendo o no si bueno maravilloso un cachito a ver un segundito ahí aparece en pantalla completa si no si buenísimo bueno la idea de la amnesia medial y la idea del diseño operando en la contemporánea de amnesia medial es un poco el eje del artículo y retomo un comentario de Mitchell las imágenes son cosas que han sido marcadas con el estigma de la personalidad exhiben cuerpos tanto físicos como virtuales ellas hablan con nosotros a veces literalmente presentan no solo una superficie sino una cara que confronta al espectador es decir se trata nada menos que de hipotetizar que esos objetos las imágenes desean o esperan algo de los sujetos que somos nosotros mismos la imagen entonces ese sitio de la memoria en muchos sentidos pero sobre todo en ese sitio como palabra fuerte como lugar como asentamiento de la memoria como sede de la memoria en ese sentido podemos decir que la combinación de la de la noción de memoria con la de mito y rito tiene que ver con los componentes del decir y del hacer decir y en este sentido mito y rito van juntos uno aporta el contenido y el otro lo actualiza como representación volviendo lo real y vigente desde la perspectiva de la lingüística pragmática por ejemplo la de Austin el mito puede ser entendido como lenguaje operativo actuante intencionado en el que el ritual equivale a la puesta en escena corporal y espacial de la narrativa pero es interesante porque desde la antigüedad y parte del artículo hace este rastreo más arqueológico las imágenes ocupan un lugar importantísimo en los textos todos los diálogos platónicos o socráticos están habitados por mitos que funcionan como imágenes insertas en el texto en definitiva las últimas referencias metafísicas de los diálogos socráticos son imágenes que en realidad son visualizaciones de mitos entonces esta condición mitopoética de la imagen es la que insertada en un continuo de escritura textual recupera esa capacidad de memorar o rememorar de otra perspectiva o profilizando esto aparece la noción de Bild Act de Horst Bredekamp una noción muy interesante que él ya hace bastante por lo menos dos décadas retoma del speech art de Austin pero con una pequeña salvedad que me parece que muchas veces esto ya aceptado de manera natural en el mundo académico no se termina de entender la noción de acto de imagen homologada a la de acto de habla sobre todo porque lo que Bredekamp aclara es que la imagen en el acto de imagen no es el enunciado sino el enunciador y en realidad el speaker es la imagen por lo tanto la idea de que la imagen es un enunciado tiene que ser reemplazada por la idea de que la imagen es el enunciador y por lo tanto podemos decir que se convierte en la persona en un sentido teatral del término que enuncia ese esa palabra o esa digamos esa apelación la imagen es quien habla no lo ha hablado por lo tanto esta idea de que es el enunciador mismo termina de configurarnos dicho muy rápidamente una mirada sobre las imágenes como enunciadores y esto nos conecta directamente con una reflexión a lo largo del artículo muy breve muy compacta de una tradición occidental que ha oscilado entre la hiperfiguración es un neologismo que me permito es decir la hiperpuesta en imágenes de absolutamente todo desde el arte clásico y del politeísmo clásico pasando por la reinvención renacentista barroca a la iconoclastia digamos que hay como un pendular o un penduleo entre hiperfiguración e iconoclastia quizás la última de las iconoclastias institucionalizadas era de las vanguardias artísticas y su supresión su prohibición de toda representación ilusoria entonces en un sentido en este penduleo entre hiperfiguración e iconoclastia lo que atraviesa de alguna manera indemne esto y que en definitiva propone una lectura más yo diría como un bajo continuo de la presencia de la imagen en occidente ese es el monumento que proviene del término latino ad monere que significa recordar rememorar señalar alertar entonces a pesar de los conflictos políticos y religiosos en torno a la imagen en occidente el monumento va atravesando en distintas versiones esta aparición de las imágenes en el espacio público como íntimamente asociadas al acto de la memoria en otra parte del artículo en otra segunda parte trabajo algunas tríadas por ejemplo la de tipos modelos y mensajes la primera tríada en la cual lo que lo que aparece en ellas es una nueva un intento nuevo de reflexión sobre la incidencia de la invención de la imprenta ya muy estudiada de McLuhan hasta Elizabeth Einstein pero sobre todo una idea que surge un poco de parte de lo que desarrollé para mi tesis doctoral el texto devenido imagen ¿no? bueno esta mal escrita la imagen deviene texto pero digamos básicamente uno de los efectos inmediatos de la invención tipográfica sobre los textos es que devienen imágenes es decir el texto no era imagen era un efecto de la cursividad quirográfica y se convierte en imagen al ser construido como composición pero para paralelamente esto está muy analizado por un gran investigador italiano Mario Carpo las imágenes devienen texto las imágenes estabilizadas como imagen impresa se convierten en la posibilidad de encontrar en ellas una información organizada estabilizada y regularizada que no podían lograr las imágenes previas las imágenes previas en realidad eran transmitidas a través de procesos verbales muy complicados como los de las exprasis pongo en el artículo el ejemplo del escudo de Aquiles en Homero y hay muchísimos otros ejemplos donde un texto oral o escrito de varias páginas o de varios minutos intenta describir pormenorizadamente una imagen la aparición de la imagen reproductible la convierte en texto esa es una especie de situación ambivalente muy interesante un texto que se convierte en imagen o una textualidad que se convierte en imagen una imagen de venida en textualidad evidentemente esto que tiene que ver con los tipos y modelos termina de alguna manera desembocando en la noción de mensaje y acá yo lo que quiero traer es una idea que tiene que ver con la la invención del mensaje como un agente de visualidad la invención del mensaje es una invención vinculada sobre todo a la aparición de la publicidad a mediados del siglo XIX y su prolongación y ampliación a lo largo del siglo XX y de alguna manera los mensajes entendidos como un nivel posible de la textualidad oral o escrita se llevan muy bien con las imágenes mucho mejor que el texto clásico y entonces el mensaje se convierte en este agente visual o este agente de visualidad la segunda tríada que pongo en el artículo es la de comunicación identidad y flujo y acá es donde aparece una reflexión sobre el rol del diseño vinculado a esto el diseño de alguna manera está íntimamente ligado a lo que podemos llamar la fábrica de signos la fábrica de objetos del siglo XIX que se transforma rápidamente en fábrica de signos en este pasaje de la sociedad siderúrgica la semiúrgica que analiza Baudrillard está íntimamente ligada al diseño el diseño es por excelencia en el siglo XX el verdadero fabricante de signos y esta noción de fábrica de signos o de fabricación de signos tiene que ver con aquellas aquellas cualidades que el diseño incorpora a la construcción de las imágenes que puedo llamar las imágenes diseñadas que tienen dos grandes objetivos la pregnancia o pregnance es un término alemán usado por los los teóricos de la gestalt y la eficacia estos dos estos dos objetivos o estas dos condiciones de la imagen tomada habitada y encarnada por el diseño evidentemente condicionan absolutamente toda posibilidad de una memorabilidad que no responda a esta pregnancia y eficacia de inmediatez y por lo tanto acá un poco está el núcleo del artículo el pasaje de la imagen memoria a la imagen amnesia tiene que ver con esto en tanto que la duración en un sentido ontológico del término de las imágenes referidas a un presente más que una presencia a un presente que deviene infinitesimal a un presente que llamamos micro presentes o infinitésimos comunicacionales por ejemplo lo experimentamos cotidianamente en las redes esta especie de infinitésimo de la presencia de venir en un presente continuo nos lleva a empezar a entender que precisamente incluso aquellas construcciones de entidad que el diseño habrá propuesto a través de las imágenes la construcción de la identidad el diseño de la imagen deviene en flujo en la lógica de Groys entonces que tenemos un estado de presencia a un estado de flujo esta transmutación hace que evidentemente nos preguntemos con un poco de atención desde el campo de diseño si es posible retomar o proponer la idea del diseño de una imagen como memoria parecería que no porque las lógicas del diseño habitan de manera absolutamente con natural las lógicas de la tecnología contemporánea de estos micro presentes en ese sentido entonces la tercera triada recuperar intervenir diseñar tiene que ver con el caso que traigo a escena en el artículo que tiene como objetivo la idea de pensar y en esto creo que estamos muy muy en paralelo con lo que con la ponencia anterior una imagen para rememorarnos la idea de rememorar pero la idea de que la imagen practique este diálogo con el observador nosotros en esta pregunta de un diseño de la memoria retomo un lema extraordinario de Antony Muntadas que siempre me llamó la atención yo tuve contacto con Antony Muntadas ha sido clases en la maestría que dirijo hicimos algunas experiencias juntos en el espacio Fundación Telefónica hace ya muchos años y este es el lema de casi todas las prácticas artísticas de Muntadas atención la percepción requiere participación que es no tiene nada de inocente este enunciado la idea de que precisamente para percibir hace falta participar y esta idea de Muntadas que me parece extraordinaria un poco rigió algunas prácticas y proyectos que desarrollamos a través de nuestra cátedra en FADU una de ellas que traje para el artículo y voy terminando para no excederme no sé si estoy ya excedidísimo o no pero bueno agradezco la amabilidad de que no me lo digan Caos en el Museo fue una actividad que desarrollamos junto con TIPA TIPA es una una sociedad dedicada que se llama teoría y práctica de las artes que están muy involucradas en lo que tiene que ver con precisamente las prácticas museológicas y museísticas contemporáneas Caos en el Museo fue una actividad que se desarrolló en 2017 su subtítulo infiltrar el tejido urbano fue un proyecto multidisciplinar realizado en Buenos Aires realizado por TIPA por la University of California Davis la Central San Martins del Reino Unido y George Washington University la idea se reunieron en este evento fue un congreso que reunió durante tres días a directores de museos diseñadores de muestras antropólogos etcétera y también a nosotros nosotros como colectivo cátedra que trabajamos sobre los contenidos del Museo de la Ciudad el Museo de la Ciudad en aquella época era como un gigantesco depósito con más un depósito que un museo lleno de objetos rarísimos y lo que lo que se trató y será la lógica de Caos en el Museo como el el museo puede infiltrar la ciudad a partir de eso desarrollamos una cantidad de proyectos con nuestros estudiantes en el corazón del del centro histórico de la Ciudad de Buenos Aires a una cuadra y media de la Plaza de Mayo y lo que se trabajó ahí fue una serie de intervenciones que tenían que ver con visibilizar los contenidos del museo en plena en plena experiencia urbana todos los procesos de intervención y los procesos de percepción de esa intervención y los materiales con que se realizaron tenían como una condición efímera una condición de una jornada donde se desarrollaban y bueno fue muy interesante y salieron a la luz digamos aspectos de contenidos librescos aspectos de contenidos culturales o de históricos aspectos vinculados a prácticas por ejemplo reparto de indios y encontramos una cantidad de documentos que estaban en el Museo de la Ciudad y se trajeron aspectos vinculados el rol de la mujer en la sociedad y lo que quiero mostrar con estas imágenes es la variedad de estas construcciones de estas imágenes texto o estos textos convertidos en imagen que intentaban volver a traer a escena urbana desde una perspectiva de diseño por una perspectiva de intervención y no de reproducción lo que puede ser la idea de una imagen imperfecta por un real imperfecto reactivar el acto de recordar algo Enrique algo pasó que las imágenes no se vieron se vio un texto fijo ahí que dice el texto de bien en imagen a ver ahí se ven ahí se ven no no se ve bueno igual te agradezco muchísimo estamos excedidos en el tiempo listo ya terminé igual gracias te agradezco mucho ahora si dejas de compartir vamos a dar el paso a María del Rosario Zavala cuya ponencia es narrar desde las imágenes del arte Mendoza 2001 aportes y proyecciones desde los registros visuales María Rosario Zavala de la Universidad Nacional de Puyo y Universidad de Buenos Aires y Universidad Concagua todas argentinas se propone narrar con los registros visuales de la mesa argentina una instalación urbana y acción colectiva vinculada a la megacrisis que se encadenó en el estallido de diciembre de 2001 desde una politicidad del arte con un enfoque transdisciplinar entre las ciencias sociales y los estudios visuales en el cruce metodológico entre los análisis documental y el método colaborativo de entrevistar con imágenes la estrategia es comprender y problematizar el universo visual en una correlación interpretativa entre las imágenes del arte y las significaciones que adquiere la post dictadura desde 1983 las imágenes en el arte local forman parte de una memoria colectiva de post dictadura entre redemocratización y alta conflictividad social Rosario ¿estás por ahí? Sí, acá estoy gracias Miguel gracias por la presentación y como siempre lo hemos hecho en forma de texto escrito gracias por la invitación y la paciencia como decía y la compañera ha sido la verdad una alegría poder participar con esta con este escrito y bueno como decía ahí en el resumen Miguel yo estoy trabajando en estos momentos algunas prácticas artísticas a partir de los registros visuales y me parece importante mostrarles la calidad la calidad de los registros visuales en los que trabajo más allá de que bueno pueden verlo en el texto en este caso trabajo con una instación si se está compartiendo a mí me dice que sí pero quisiera sí gracias que se llama se llamó la mesa argentina que es una instalación que se desarrolló entre agosto a un modo premonitorio del 19 y el 20 de diciembre entre agosto y noviembre de 2001 que se realizó con algunas características de protesta por eso la relación con la politicidad que me interesa trabajar este concepto pero básicamente la impronta de mi artículo es más bien metodológica porque tengo como ciertas preocupaciones y esto es por mi sesgo sociológico de formación de construir metodologías y sobre todo metodologías respecto del análisis visual social para eso bueno hay también algunas características propias de lo que se llamó el programa de las políticas de la imagen que integraron Nelly Richard Jesús Martín Barbero y que bueno otros más como Néstor García Canclini y que bueno este proyecto lo comenzó como a a construir como un corpus de antecedentes en la investigación de la imagen para América Latina y en América Latina Víctor Silva de Cheto que fue un autor que yo visito bastante en mi texto que me permite hacer otras lecturas clásicas que creo que ahí hay coincidencias con el resto de los trabajos y de los compañeros este trabajo como está también ahí en el escrito es un trabajo un proceso que inicié con el trabajo doctoral que trataba de ver puntualmente cómo programaron en sus agendas los museos de arte los dos principales museos de arte de órganos de un público que tuvieron que están en Mendoza y que funcionaron entre el 83 y el 2001 de forma permanente y ver cómo aportaban a lo que podíamos llamar una memoria democrática o una memoria cultural necesaria que es lo que se terminó definiendo en esa tesis doctoral y caracterizar ese periodo como de post dictadura a partir de bueno de la lectura de Ansaldi de Waldo Ansaldi pero también esta idea del trauma y de lo post de lo que queda de eso transitorio que trabajamos desde Nelly Richard y considerar el 2001 no como un corte de post dictadura porque si vamos a esas lecturas todavía vivimos cuestiones y aspectos del post de la última dictadura psíquico-militar que se dio entre el 76 y el 83 pero si considerarlo el 2001 como un hito como un parteaguas de estos acontecimientos sobre todo por esta instancia de estallido de mea crisis que se caracteriza puntualmente por el llamamiento al al orden que hace el gobierno de la Rúa declarando el estado de sitio aunque es la primera vez que en democracia después del 83 se declara el estado de sitio entonces es un evento clave pero las prácticas artísticas si bien han sido muy diversas y es lo que a mí me interesa seguir ahora en la etapa postdoctoral con la que ya trabajé en la UBA y ahora estoy proyectando otro postdoc donde entra esta investigación es esas características de lo performativo de la incorporación de los lenguajes visuales a la institucionalización del arte en Mendoza particularmente la instalación la conjugación entre lo público y lo privado y también fundamentalmente la construcción colectiva del arte que es en esta experiencia y el lugar del sujeto del sujeto artístico y artística en la calle que es algo que para la institucionalización del arte de Mendoza se empieza a cristalizar muy fuertemente a partir del 83 y que en el 2001 con esta experiencia adquiere ciertas significaciones como les decía esta es una investigación en proceso yo trabajo con esta estas imágenes que la verdad son bastante pocas y que le partieron de que a partir de esa programación que relevé con el proyecto doctoral encontré estas cinco imágenes que yo por la calidad que tienen solo elegí tres y que me hicieron preguntar sobre quién había tomado estas imágenes de qué se trataban y entonces en la conjugación de esto de reconstruir una narrativa visual que es el interés respecto de la post dictadura y de la crisis de 2001 a partir de los registros visuales de las prácticas artísticas mendocinas me interesaba una metodología que pudiese trabajar con quienes hicieron estas experiencias pero no solo con el recuerdo sino también con la imagen en sí porque eran estas imágenes quienes habían tomado cómo se integraban de qué trataban ellas mismas y entonces en este interés de buscar esa arqueología de la imagen de este proyecto de la politicidad y de las políticas visuales empecé a buscar una metodología que es este ejercicio visual de fotoelicitación que propone Douglas Harper en su sociología visual y la conjugó ahí también por eso no solo es un un corpus bibliográfico latinoamericano sino también de la sociología visual clásica con la idea de representaciones sociales de Howard Becker pero este registro visual no quedaría solo ahí en que son datos sino también trabajar el documento y qué memoria se construye a partir de estos documentos que es lo que básicamente más me interesa y sobre todo me interesa trabajar o está en el espíritu digamos del escrito y de este trabajo que estoy tratando de llevar a lo largo de mi formación postdoc es cómo se conservan quién conserva estas imágenes y la responsabilidad de archivo que hay respecto de estos registros visuales del arte sobre todo cuando se trata de actividades como la de la mesa argentina que son efímeras que duraron y que fueron en el tiempo en que fueron hechas ahora en esta segunda etapa en la primera etapa trabajé con las entrevistas a quienes impulsaron esta actividad que fueron Rubén Caruso y Marcela Furlani que son dos artistas bastante relevantes para el mundo del arte local y que son quienes transitaron su formación en postdictadura entonces eso es por ahí lo interesante de conocerles su trayectoria a partir del 83 como estudiantes luego como como emergentes y hoy en día como consagrades y trabajamos ahí con unas entrevistas que me permitieron conectar con otros integrantes de esta actividad que estoy trabajando ahora la pueden ver acá esta es con Gabriela Céspedes con Daniel Masoco que es interesante que Daniel hacía registros visuales o sea trabaja la fotografía que son las que están expuestas acá hacía registros visuales en un comedor en el cual él trabajaba en un barrio urbano marginal entonces ya ahí él trataba como de una fotografía de denuncia de testimonio que estamos tratando ahora de cruzarlas con algunos registros visuales que hacen fotoperiodistas en la crisis puntualmente registrando el 19 y el 20 y aquí con Luisa ay me olvidé el nombre de Luisa perdón me olvidé lo van a encontrar perdón en el escrito Luisa Nafzif que también Luisa era una de las instaladoras entonces mi interés es seguir preguntándome con ellos ya para cerrar respecto de cruza entre estas dimensiones que nos arroja este primer artículo entre el registro de la memoria de la memoria visual y la politicidad de estas experiencias sobre todo en este contexto de reconstrucción de la memoria 40 años de la recuperación democrática y bueno y me está quedando un minuto así que nada lo aprovecho para agradecer y sentir ahí que que estos trabajos ya espero estén rodando porque son súper interesantes y ponerlos en diálogo les agradezco bueno muchas gracias 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 a vos este rosario muy interesante que nos mostraste bueno ahora vamos a pasar a ver contado por sus autores el rol de las imágenes en la investigación de la memoria espacial cinematográfica de Pablo Tesoriere Sonia Saciaín y Laura Gómez Gauna Pablo Tesoriere de la Universidad del Cine Universidad de Buenos Aires Universidad Nacional de la Plata Universidad Nacional de Quilmes Universidad Nacional de San Martín Universidad de Palermo Universidad Argentina de la Empresa Todas Argentinas Sonia Saciaín del Instituto de Artes del Espectáculo Universidad de Buenos Aires y Universidad Torcuato Titela de Argentina Todas y Laura Gómez Gauna de Encrim Ibermemoria Bonoteca Nacional de México México y Universidad de Buenos Aires Argentina El artículo aborda el tema de la imagen y de la memoria a través de la experiencia de ir al cine en Buenos Aires durante el periodo clásico 1930-1960 se indaga en la vinculación de los espectadores con las salas y la posibilidad de reconstruir un imaginario urbano relacionado con las rutinas de los recorridos cinematográficos para ello la investigación ha resultado fundamental reunir distintos materiales que permitan analizar este fenómeno a través de imágenes históricas y actuales para explorar la memoria se realizaron entrevistas a espectadores de cine de Buenos Aires a partir de los años 40 una de las hipótesis de los investigadores es que en las memorias cinematográficas colectivas de Buenos Aires hay huellas de diversa extensión a la vez otra hipótesis de trabajo es que durante el periodo en que el cine fue el medio masivo de comunicación más importante este permitió crear comunidad e identidad a los distintos sectores de la población de Buenos Aires por eso se considera que estudiar al público cinematográfico permitirá enriquecer la cartografía del imaginario cultural urbano de la época a la vez elaborar un inventario de las salas existentes permite generar un acercamiento a ese patrimonio y a las prácticas de los distintos públicos en esos espacios hoy las imágenes de las salas que se conservan con programas originales o con otros en tanto huellas anacrónicas de aquellos consumos culturales pueden generar la memoria de otros nudos de habitar muy distintos a los actuales regresar a determinadas imágenes vistas o evocadas puede sugerir también la idea de que aquellas se enquistan en nosotros como recuerdos muy personales estas imágenes se convierten entonces en historias de nuestros deseos y emociones y en ese sentido es que la memoria estrictamente personal se conjuga con la memoria colectiva cultural bueno no sé quién de los autores o quiénes van a a tomar la palabra yo lo veía a pronto aquí estás Sonia mucho gusto buenas tardes un gusto estar con ustedes muchas gracias Miguel por la invitación y a la universidad también voy a intentar compartir pantalla díganme si pueden ver las imágenes ahí está deberían ver un mapa sí perfecto perfecto nada más voy a controlar que después sigan corriendo bueno hablo hablo de aún y después las vuelvo a compartir bueno como decía Miguel recién en la presentación nosotros junto con Pablo Tesoriere y Laura Gómez Gauna trabajamos la cuestión del rol de las imágenes en la investigación de la memoria espacial cinematográfica especialmente tomamos el periodo 1930 1960 porque lo consideramos de configuración de cierta tipología arquitectónica material que derivó en los llamados palacios cinematográficos ahora vamos a ahondar un poquito más en eso que convivieron con otros tipos de espacios de exhibición que no sé si ustedes han escuchado pero que van desde las piojeras como lugares donde solamente en determinado momento iban varones se tenía un comportamiento de cancha donde lo que importaba no era lo que se iba a ver sino poder desplegar gritos escupitajos o cualquier comportamiento no decoroso en el resto de las salas hasta en este momento se forman con potencia la cultura de los cineclubes y las salas de arte entonces en ese rango muy amplio de experiencia cinematográfica nosotros intentamos investigar en qué medida esta práctica de ir al cine colabora con la configuración de un imaginario urbano para ello como decía antes Miguel nosotros realizamos varios tipos de actividades uno de ellos son las entrevistas otros trabajos que hacemos es la recolección de imágenes tanto históricas como actuales y ahora también voy a ampliar un poco más eso y elaboramos cartografías como las que ustedes ven acá y también listados de carteleras que dan cuenta de la programación de esas imágenes porque qué sucede nosotros encontramos diversas fuentes en el grupo de investigación en el que participamos todos dentro del Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires con un proyecto PICT que durante estos últimos tres años ha desarrollado una investigación acerca de los públicos de cine y con estos materiales que van desde censos anuarios cinematográficos a distintas fuentes nosotros podemos elaborar distintos mapas que dan cuenta del crecimiento de las salas de la variación en la tipología de esos espacios y también de la distribución a lo largo de la ciudad por un lado ustedes pueden ver cómo aumentan la cantidad de cines si comparamos el censo de 1914 con un anuario cinematográfico de 1938 que también tiene su correlato con los cambios estilísticos de estos espacios pequeños que yo les decía antes en muchos casos indiferenciados porque la exhibición cinematográfica comenzó relacionada con el teatro con los bares con otros espacios no específicos hasta que se convirtió en una exhibición en un espacio especialmente acondicionado para la sala cinematográfica que en muchos casos como vemos en este ejemplo que es el del teatro Broadway tenía un zócalo comercial debajo y se desarrollaban después edificios de vivienda atrás entonces esto es importante que nosotros podamos reconocer que se da junto con el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires la ampliación de las avenidas principales como Rivadavia Corrientes Belgrano Santa Fe el trazado del circuito de la calle Corrientes cinematográfico el circuito de la calle Lavalle se da en los años 30 junto con toda una reurbanización de la ciudad entonces por un lado nosotros nos preguntamos hasta qué punto quienes fueron al cine en ese momento son conscientes de de esta de estos cambios urbanos y por el otro lado si esta hacia el interior de la de la profesión ¿no? de los arquitectos y de los urbanistas esto se dio como un pasaje siempre de adhesión a la modernización o si hubieron tensiones y nuestra hipótesis es que los espectadores en muchos casos estaban conscientes de estas transformaciones y que a la vez entre los especialistas esto se daba con tensiones por el estilo por el lenguaje por las características que estos edificios tenían que tener y sobre todo por la actividad cinematográfica en sí que a lo largo del tiempo fue considerada de distintas maneras en un momento ciertos sectores de la elite fueron refractarios o se pusieron a la actividad cinematográfica por considerar la plebeya por considerar que no transmitía una cultura elevada y finalmente otros sectores que podemos pensarlos como sectores letrados apoyaron la actividad cinematográfica y más adelante incluso participaron como guionistas o productores de películas entonces el marco que nosotros elegimos para pensar estos problemas a nivel metodológico es una corriente actual que es la New Cinema History que plantea ante este tipo de cartografías bueno verlo como un fenómeno que tiene que ver con las renovaciones urbanas pero que también tiene que ver con determinados intereses de exhibidores distribuidores y productores que combinaban las películas de una determinada manera las películas en todo este periodo eran físicas analógicas venían en latas que tenían una cierta duración y existía la figura del combinador que era quien llevaba la lata de un lugar a otro entonces una misma película era exhibida en muchos casos en varios cines a la vez eso principalmente se daba en toda la zona del centro de mayor densidad y en las zonas que se llamaban la zona del centro se llamaba de primera vuelta o sea de estreno en las películas y en las de segunda vuelta o sea que se pasaba poco tiempo después del estreno en las zonas más alejadas los programas se combinaban de otra manera y las películas muchas veces estaban de manera fija en determinada sala entonces los programas también variaban entonces esta corriente que les comento de la New Cinema History lo que se pregunta es cómo es la distribución y la exhibición de las películas en la sala cómo materialmente llegan esas películas a nivel local y también a nivel internacional y esto se combina con procesos de la memoria una de las investigadoras más destacadas de esta corriente que es Annette Kuhn piensa que el ir al cine es una experiencia heterotópica entonces los espectadores en las salas podían ver imágenes que circulaban tanto en las películas que se y el modo en que interesa también el modo en que se materializaba el proceso de ir al cine generaba para ella dos fenómenos paralelos por un lado quien iba a la sala participada de una modernización equivalente al de otras salas en el mundo y esa experiencia ya la llama la del cine en el mundo y a la vez en las imágenes que veía esos espectadores tenían una apertura a espacios y tiempos distintos a los de su cotidianidad y esa experiencia ya la llama a la de participar del mundo en el cine esto nos interesa especialmente investigarlo a través de las entrevistas porque pensamos que estas salas se han convertido en lugares de la memoria como lo llama Pierre Nora a través de la vinculación que los espectadores tienen entonces nos preguntamos en qué circunstancias y para quiénes esas salas reproducen memorias compartidas y de qué modo las imágenes históricas o actuales expresan o convocan una memoria colectiva durante un contexto socio histórico particular este que les decía de los cambios urbanos y cómo se vinculan cada uno de esos entrevistados con ese tiempo y con ese espacio entonces para nosotros investigar sobre estas memorias forma parte de una manera de explorar cómo ellos miraban el mundo cómo se vinculaban con los procesos sociales de la memoria no por las imágenes en sí mismas sino por la posibilidad de unirlas con la realidad colectiva y con las experiencias subjetivas que estos espectadores tenían y entonces estas imágenes se convierten en la expresión de sus deseos sus emociones de una memoria cultural conjunta que como señala Lía Jelín permite según nuestra hipótesis crear identidad estos materiales y estas investigaciones que nosotros estamos realizando dejo de compartir y vuelvo a abrir otra imagen por un lado está elaborándose un sitio web en el Instituto de Artes y Espectáculos como les comentaba que va a poner a disposición pública en breve toda esta recopilación y también Pablo y Laura tienen desde hace un tiempo desarrollado este espacio creado por ellos que se llama Cines Porteños en este espacio ellos ponen a disposición del público no sólo imágenes históricas sino imágenes actuales creadas por Pablo tomadas por Pablo y materiales de investigaciones que ellos realizan con respecto a los entrevistados me gustaría ya estamos cerrando me gustaría dar dos testimonios nada más de nuestros de personas que hemos podido digamos preguntarles acerca de esta conciencia espacial una de ellas es la periodista Adela Montes quien recibió el apodo de la Cholura la primera Cholula que era una tira que aparecía en una revista y gracias a su actividad fue valorada así y ella tiene conciencia total de que los estrenos se hacían en el centro y que pasaban luego a cines de la segunda vuelta y lo interesante es que ella vivía en un conventillo que quedaba en el barrio norte cerca de la zona de las heras y French y ella decía bueno yo recuerdo que el cine de mi infancia era el cine Roxy que era un cine de segunda vuelta o sea tenía una conciencia total de cómo funcionaban las empresas de cómo funcionaban las programaciones y con qué retraso con respecto al centro veía esas películas un un entrevistado Osvaldo que tenía 74 años cuando lo entrevistamos en 2018 dice que él primero de niño iba al cine con su madre pero después en la adolescencia empezó a ir solo y en el y en el cine vio aquello que nos dice Annette Kuhn ¿no? experiencias que en su barrio no veía imágenes que él a las que él no llegaba entonces eso es lo que más nos mueve a hacer estas entrevistas ¿no? a rescatar todas estas memorias que de otra manera a las que nosotros de otra manera no podríamos llegar bueno en el artículo van a haber debates con respecto al estilo arquitectónico y otras cosas más que se dan dentro del campo de los especialistas pero esta es la síntesis gracias Miguel gracias a vos Sonia muy interesante vamos a ir a ver esas cosas ahora le vamos a pasar la palabra a Jorge Gaito que debe estar por ahí para nos va a presentar la memoria del olvido Jorge Gaito de la Universidad de Buenos Aires Argentina y secretario académico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo a partir del nacimiento de la escritura dice Jorge Gaito el testimonio de la cultura humana contó con una herramienta precisa infinitamente flexible y revolucionaria que le permitió nada menos que proyectarse querer registrar el presente connotaba la previsión de un futuro desde entonces tenemos historia la escritura manual caligrafía condujo a la racionalización de las letras que posteriormente la imprenta fijó había nacido la tipografía la tipografía abrió el sendero del conocimiento como fenómeno social nivelador desde allí fue adquiriendo un rol preponderante en el comportamiento comunitario que no solo perseguía la belleza de las formas era un plan con el que enfrentar la imperiosa necesidad humana de saber y enseñar la historia se escribe la memoria se resguarda Jorge hola ¿estás ahí? sí, sí, estoy bienvenido el volumen no sé si se escucha bien ahí sí escucha bien gracias gracias a todos repito infinitas gracias por la paciencia y permitidme ingresar ahora que vengo saltando de foro en foro y así que gracias a los que reorganizaron esto también quiero agradecer a todos los colegas que están aquí algunos conozco otros no pero muy feliz de compartir con ustedes este espacio y esta publicación que siempre es bueno estar en medio de una publicación bueno en el momento de participar con un artículo en esta publicación el punto de partida en realidad fue la memoria y se me ocurrió en cualquier caso ir por el sentido contrario ¿no? en lugar de de establecer el como hilo conductor la memoria empecé a trabajar con el olvido como contrapartida de la memoria y a partir de eso me surgieron una cantidad de 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 situaciones que había olvidado y de libros que había olvidado que había leído que como bien se dice no somos otra cosa que los libros que hemos leído y por cierto también somos los que no leímos en función de esto si me gustaría hacer una aclaración en el inicio digo para ser claro y poner todas las cartas arriba de la mesa en primer lugar decirles que no soy investigador así que no he investigado simplemente he reflexionado y he escrito sobre alguna cuestión que me plantearon y que me resultó de interés por lo tanto mis respetos infinitos a los investigadores que realmente no lo soy simplemente escribo sobre las reflexiones sobre el hacer y sobre lo que he leído hace algún tiempo atrás hoy me acordaba de esto hace algún tiempo atrás escribí algunos artículos escribí un artículo por ejemplo que se llamaba el proceso de diseño sobre el objeto de diseño luego escribí otro artículo que era sobre diseño social escribí varios terminé escribiendo por acá entre otros en el medio sobre diseño y memoria o sobre la memoria y estoy terminando un artículo ahora sobre inteligencia artificial y el punto es que empecé a unir aquello que había escrito en algún momento hace algunos años sobre el proceso de diseño por sobre la mirada sobre el objeto de diseño y de alguna manera lo que estoy rescatando en este nuevo artículo respecto de la inteligencia artificial es decir poner en énfasis en el proceso y no en el resultado a partir de eso y de tanta palabra puesta y expuesta si me gustaría hacer alguna reflexión para entender esto y que me gustaría compartir con ustedes en primer lugar que nuestras prácticas y debo dejarlo en claro no se realizan en un espacio ideal aséptico políticamente neutral e incontaminado sino que es un espacio histórico de contextos fuertemente condicionados por factores económicos políticos y culturales que se determinan mutuamente dicho esto es entender que lo que escribo y lo que digo está cruzado por todos estos factores el sentido que el sujeto por medio del proceso de conocimiento atribuye a la realidad no tiene su origen en el sujeto cartesiano desde la razón sino en los sistemas de signos que aquel ha producido como única manera posible de aprender dicha realidad son los signos de la lengua el lenguaje verbal los que otorgan algún sentido al radical sin sentido tanto de la realidad como del propio sujeto quien si no fuera por su capacidad de simbolizar no sería otra cosa que un ejemplar de una especie animal o un producto biológico inmerso tal vez en un ciego sordo y mudo reino de la naturaleza la realidad el mundo el caos o como se quiera solo deviene inteligible y humana cuando podemos designarla con un término de la lengua cuando podemos nombrarla y significarla en ese sentido la semiótica en coincidencia con lo que expone Romé se nos presenta como el a priori o condición necesaria de cualquier tipo de esfuerzo cognitivo a sabiendas que afuera del mundo de la significación afuera de los signos no hay nada o mejor hay nada se vive se piensa se actúa y ocasionalmente se escribe como en mi caso en una circunstancia espacial y temporal concreta que no hemos elegido que la intersección la salosa de devenires subjetivos e históricos y ahí estamos acá estamos situados estamos allí volviendo a a lo que a lo que escribí me di cuenta después de haberlo escrito que había hecho tantos cruces con tantas cuestiones pero que quería rescatar el tema de la memoria por sobre el olvido y aquella memoria que se transmitía a partir de las lenguas que muchas se fueron perdiendo y de las historias que se iban transmitiendo y transmitiendo en las sociedades que también se perdieron y que se fueron transformando de hecho creo que ya aparecieron las fake news empezaron a aparecer empezó a aparecer la la escritura y la escritura como elemento fundamental en nuestra historia al punto tal de que hablamos de prehistoria y de la historia y del estudio de la historia y ese quiebre que aparece en la estructura es a partir de la invención de la escritura y la escritura no solo ha resguardado la memoria sino que ha hecho posible que a partir de toda nuestra historia de la humanidad sigamos teniendo presente todas aquellas historias relatos hechos que han marcado todos los acontecimientos de la vida la aparición de la imprenta por sobre todas las cosas como hecho revolucionario y digamos de alguna manera hoy llevándolo al plano hoy llevándolo al plano de la de la educación o como democratización de la educación que si bien a partir de eso y de la publicación de los libros también me referí en el escrito a que hemos luchado por mantener la memoria salvarla del olvido preservarla en publicaciones en libros en textos en incunables en textos caligráficos sin embargo aparecieron personas seres de nuestras mismas sociedades que se empeñaron en se empeñaron en destruirlos y ahí apareció la destrucción de los libros en ese sentido también debo decir que en un sentido estamos construyendo construyendo una historia salvaguardando la historia a partir de los textos y las escrituras y por otro lado están las destrucciones destrucciones por cuestiones políticas eh militares de poderes y que hacen que esto vaya en el sentido exactamente en el sentido contrario eh me remití también a y creo que en el inicio a bueno algo que seguramente todos leyeron que es este fragmento de 100 años de soledad que no solo en esta pérdida de la memoria los obligó a poner el nombre de cada uno de los objetos que aparecían en el pueblo sino también que se habían olvidado de para qué servían los objetos y fue la letra lo que lo salvó la palabra escrita y y también y se menciona la memoria en tanto aquel relato de de Borges de Funes el memorioso eh y de tantas otras historias que que nos han hecho esto que como dije al principio es la historia de por lo menos en mi caso de escribir desde este lugar de de lo que he leído y de lo que he reflexionado y y reitero esto lejos de ser un investigador eh soy simplemente un un poco un contador de algunas historias de aquellas cosas que he leído que compendio y que transmito de la mejor manera posible eh eso es todo muchísimas gracias de mi parte y muy contento de de verlos a todos a los que bueno muchas gracias Jorge gracias por hacer que hace años que no te veo como estás se encontraron los tipógrafos no sé mira donde vaya siempre va a aparecer uno muy bien muchas gracias Jorge eh bueno tenemos muy poco tiempo así que yo ahora voy a hacer la presentación de la resignificación del patrimonio arquitectónico con algunas imágenes que les comparto la resignificación del patrimonio arquitectónico para la construcción de una memoria urbana el caso de la confitería del Molino para explicarle a los que no lo conocen la confitería del Molino es un edificio de principios del siglo XX se inauguró en 1917 eh con un estilo arrugó eh en la esquina de Rivadavia y Callao frente al Congreso de la Nación en las fotos si ustedes están viendo se ve el Congreso de la Nación a la izquierda abajo el edificio eh ya les digo en 1917 albergó una de las confiterías más famosas de la época dorada de Buenos Aires para tener una idea Buenos Aires a esa altura del principio del siglo XX estaba creciendo en forma acelerada corresponde a lo que se llamó la Belle Epoque en Europa pero que también tuvo su reflejo en Buenos Aires y este edificio en particular es reúne un montón de condiciones que pueden ser leídas desde el análisis del discurso aunque parezca mentira lo que nos proponemos en este artículo es hacer una lectura de la semiosis social de producción de sentido que ocurre con el edificio desde el momento de su creación hasta las sucesivas épocas y de qué manera en la época actual que está experimentando una restauración de qué manera esa semiosis social esa interpretación del sentido del edificio contribuye a una memoria del pasado de Buenos Aires que es una construcción como toda memoria lo es pero vamos a hacer muy rápidamente la explicación de esto cuando el edificio nace dos panaderos italianos que habían conocido el éxito a través de sus productos deciden hacer una inversión importante en esta esquina toman dos o tres edificios existentes le agregan cinco pisos y una torre de 17 metros para eso toman convocan al arquitecto italiano Gianotti que era un experto en arquitecturas de ese momento europeas va bien bien disruptivas y deciden expresar el edificio en este Arnubo de hecho en el en los 90 el edificio deja digamos cuando se se declara como un momento histórico nacional y se deja de funcionar la compitería mucho antes había dejado de funcionar en los 90 también es declarado como un edificio clásico representativo de la Belle Epoque y del Arnubo por la UNESCO es decir que tiene varias calificaciones para eso sin embargo el Arnubo era un estilo que en Europa representaba una cosa y otra cosa en Argentina digamos en Europa representaba una especie de ruptura con la tradición posar de la arquitectura francesa en Argentina era lo mismo pero fue adoptada por la inmigración los comerciantes enriquecidos inmigrantes en la mayoría de los casos que querían oponerse de alguna manera o elegir una arquitectura que los identificara diferente a aquella que identificaba a la alta burguesía porteña a la llamada oligarquía que había sido tomado siempre el puño francés y de la voz como clásico para su representación de hecho la construcción del edificio de 1917 trajo bastante controversia y todos estos estilos modernistas que pululaban en Europa porque en Europa estaban hablando de una novedad con respecto a las ideas sociales a las ideas productivas a un nuevo programa cuando llegaron a Buenos Aires fueron adoptadas rápidamente por esa una especie de una suerte de controversia por el cultural si se quiere y fueron muy atacadas por la inteligencia conservadora pero más allá de eso y de lo que quería representar el edificio tiene un montón de símbolos que hablan de una nueva visión de la sociedad si se quiere pero también representan este enfrentamiento por la primacía cultural la nueva burguesía con un criterio diferente que también funcionalmente refleja el edificio se opone a la tradición clásica que representaba la alta burguesía porteña el edificio también es un nuevo programa social porque le propone a la clase media en ascenso que estaba creciendo la posibilidad de disfrutar de salones que la alta burguesía terrateniente tenía en sus propias casas es decir es un lugar donde podés disfrutar además de la calidad de los servicios que le hicieron famosos el edificio también de algunos salones y prestaciones con el lujo que esporádicamente podés usar pero esto es parte del programa del crecimiento de la clase media que era una cosa que la burguesía predominante en Buenos Aires de la que tenía la hegemonía cultural no estaba viendo y la nueva burguesía inmigrante veía con claridad entonces el edificio en este conjunto haciendo una lectura de las condiciones sociales que le daban que la acobijaron representaba este nuevo discurso de la burguesía comercial inmigrante con una nueva imagen con un nuevo servicio con una adecuación a la a la a las necesidades de una sociedad creciente y además un discurso que tenía que ver con lo festivo la idea del molino el molin rouge de alguna manera la idea de hay muchas referencias pop si se quieren cuando el pop no existía porque bueno está el dorado de lo que hoy se ve del dorado de los tejados la idea del oro del lujo mucha arquitectura modernista mucha ornamentación que le permitía el ar rubó con formas suaves referencias vegetales muy liviana muy acorde a la época sin embargo a ver qué es la la semiosis social del ayer que sería eso cómo se interpretaba ayer se contrapone a la que estaba dada por este envolvente se contrapone a a otras condiciones que nos iban dando que nos van dando la posterior decadencia del edificio es decir que el edificio durante mucho tiempo ya dejó de representar esa lucha ese ese nuevo programa para la sociedad naciente para la nueva burguesía para empezar a hacer una durante mucho tiempo fue una ruina de alguna manera significaba aquello que pasó aquello que dejó de existir dejó de ser importante porque los hábitos de consumo y la representación cultural tomó otro carácter y tomó otros caminos sin embargo en nuestro tiempo el edificio está experimentando una restauración como muchos de los edificios del siglo principio del siglo XX o fin del siglo XIX en una búsqueda de recuperar aquella grandeza que expresaban pero ahora ya no es aquella lucha por la permanencia social cultural o social o representación social sino que ahora es parte de rescatar en un mismo paquete aquello que se enfrentaba a principios del siglo XX que era la arquitectura de la burguesía inmigrante comerciante enriquecida y con ansias de representación y la vieja oligarquía con su representación francés ese conflicto ya no existe ahora en el mismo paquete de lo que nos llamamos patrimonio arquitectónico conviven esas dos expresiones pero conviven porque la relectura social de ese momento de la semiosis social hoy es la semiosis de rescatar un pasado ponerlo en valor la idea de ponerlo en valor es que aquello que está basado en la idea de que aquello que se consume tiene que parecer nuevo nadie consume una cosa vieja porque entonces ahora la restauración es poner en valor todo dicho entre comillas poner en valor aquello que lo había perdido había perdido el valor pero en el hecho de que esté nuevo y que represente a todo un pasado englobado sin diferencias es el pasado glorioso aquel al que podemos apelar para decir esto era Buenos Aires la memoria construida en base a una resignificación y un olvido si se quiere del conflicto original para unir en una misma bolsa un pasado que parece no conflictivo y que viene a representar absolutamente una historia que se lee como continuo Buenos Aires busca su identidad en esa construcción de esa memoria del pasado y además es una elección porque se eligen determinados edificios se le engloba en un mismo sentido pero se deja y se olvidan otros que no tienen la grandeza o no tienen la aristocracia que se pretende para este momento bueno hice este apretado apretada síntesis de lo que busca la investigación para que todos tengamos una idea y como me siento un poco el anfitrión y el dueño de casa no quería abandonar la charla sin poder mostrar esta investigación que es parte de una investigación más amplia que está dentro de las ideas que me entusiasman que es ver como el patrimonio también es una convocatoria histórica de nuestra memoria con nostalgia y en búsqueda identitaria yo creo que estamos llegando al final de la charla la verdad que teníamos una presentación que me mandó el investigador Bolaños pero no voy a poder pasar por falta de tiempo porque bueno esto es muy rígido no lo puedo apurar porque ya tiene sus 12 minutos y nos quedan afuera Set Free Palomo una historia de nuestra memoria colectiva de Natalia Aguerre que habla sobre el arte y correo una práctica de subversión cultural que ocurrió entre los 70 y los 80 y que está siendo recuperada por investigaciones actuales sobre la actividad de algunos artistas de esa escuela y la tesis de Genoveva más doctoral la artesanía con valor patrimonial en la enseñanza del diseño que explica justamente como el diseño desarrollado y presentado en Cuenca Ecuador un lugar donde la artesanía tiene un valor preponderante interviene digamos o se relaciona o se articula que es una linda palabra con esa tradición en la visión del diseño moderno creo que algún día será necesario que también nos cuenten o todos tienen a su disposición estas investigaciones son altamente interesantes en la publicación creo que aquí hemos compartido el link de ella Alejo no sé si podemos cerrar con esto yo quería agradecerle a todas y todos los que participaron de alguna manera lo que es increíble es que ahora que los veo acá y lo cuentan yo siento que nos conocemos de hace mucho porque ya vi sus pasiones leí sus sus artículos y por lo tanto de alguna manera es como que me siento muy vinculado aunque es la primera vez que nos vemos la imagen salvo con algunas personalidades como el profesor Gaito que es un profesor de de la maestría les agradezco mucho no sé si querés cerrar vos Alejo no no para nada gracias por por esta comisión muy súper interesante todos los trabajos y bueno si los compartimos tenemos el link completo de la publicación para que puedan compartirlo leerlo ustedes y sobre todo compartirlo y difundirlo que es lo que nos importa bueno muchas gracias a todos y todas nos veremos en alguna otra publicación o en algún otro momento están invitados siempre a participar gracias a todos y todas y todas que nos vemos que nos vemos